Este día en la Agenda Deportiva les contamos que la selección nacional U17 que dirige el mundialista José Valladares regresó al país tras ser eliminada en cuarta final de la Copa Mitad del Mundo realizada en Ecuador. En dicha competencia la bicolor infantil disputó seis partidos y conquistó dos triunfos, un empate y encajó tres derrotas. Cabe señalar que en dicho torneo Honduras se midió ante clubes con futbolistas de categoría U18 con la excepcional de la selección nacional U17 de Ecuador con la que empató sin goles. Por otra parte la página oficial de la CONCACAF ha elegido 32 goles que a su juicio son los mejores en la historia de Copa Oro y los ha puesto a disposición del público para que lleguen al número uno. Entre los tantos que se encuentran, tres de ellos han sido anotados por el hondureño, dos son de Carlos Cosli y México en la Copa Oro 2007 y también está uno de Carlos Pavón, siempre en la misma edición, pero a Cuba. Los aficionados que quieran votar deben ingresar a la página oficial de la Copa Oro para hacer la elección. De momento los de Cosli están clasificados a los octavos de final. Por otra parte la CONMEBOL abrirá un expediente disciplinario contra Gonzalo Jara, el defensor de Chile que provocó el incidente que terminó en la expulsión del jugador uruguayo Edison Cavani en los cuartos de final de la Copa América. Cavani fue expulsado por el árbitro Sandro Risi a los 63 minutos del triunfo chileno 1 por 0 por tocar el rostro de Jara, pero varias imágenes fotográficas y de televisión mostraron que el delantero del Paris Saint Germain reaccionó molesto después que Jara le tocó el trasero. El día de mañana continúa la Copa América Argentina versus Colombia en los cuartos de final. Esto será en el estadio Sausalito a las 5.30 de la tarde. Por hoy es todo en los deportes.